Bueno, volvemos, estamos de regreso acá en la Gaceta Central y continuamos con uno de los asuntos que ha dejado justamente este fin de semana y tiene que ver con el informe que ha publicado, como es habitual, el Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Y dio a conocer los datos de pobreza, que son los más altos en los últimos años, 20 años específicamente, porque llegó al 57%. Estamos nosotros con Eduardo Donza, le agradecemos muchísimo a Eduardo, porque sabemos que tiene una mañana complicada, investigador del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Eduardo, bienvenido, ¿cómo está? Buen día. Buen día, gracias por el contacto. No, gracias a usted por atendernos. Bueno, ¿qué anticipa este dato de la pobreza, el más alto en los últimos 20 años? Sí, bueno, lo que está evidenciando, bueno, un poco es lo que todos los argentinos percibíamos, suponíamos que es un agravamiento de la situación. Bueno, en nuestra encuesta del tercer trimestre del año pasado, antes de las elecciones, ya teníamos cerca de un 45% de la población en situación de pobreza. En diciembre, un 50%, estimamos ajustando los ingresos de los hogares y los costos, los aumentos de las canastas. Y en lo que es enero, un 57,4%. Acá estamos en una cuestión que es una conjuntura difícil, que viene consecuencia de una política de shock, pero en un contexto que se viene acumulando también desde hace varias décadas. Acá hay una cuestión estructural, no se puede decir que sea culpa de un gobierno específico, sino que se vienen acumulando cuestiones que tienen mucho que ver con la baja de ingresos de la población, que tiene que ver con un mercado de trabajo precarizado, muy precarizado, porque está acompañándose con una estructura productiva. Es decir, lo que tenemos que mejorar los argentinos es la cantidad de riqueza que generamos, aumentar la cantidad de riqueza poniendo en juego todas las potencialidades que tenemos, como país, que es muy rico, teniendo en cuenta mucho las economías regionales, y se necesita una política de Estado que apunte a aumentar la producción y el trabajo. ¿Qué es lo que no tenemos? No tenemos una planificación. Hoy, en base a este diagnóstico que hacen ustedes desde el observatorio, ¿se está yendo actualmente hacia ese camino, digo, de aumentar la productividad? ¿Qué es lo que notan con respecto al acompañamiento también, incluso del Estado, para estos sectores que son los más complejos, los que han caído en la pobreza? Sí, esas son dos cuestiones. Una, que todavía estamos en una etapa que el gobierno actual está tratando de emprolijar todas las variables económicas. Claro. Y eligió este método que, bueno, dentro del esquema de pensamiento, ellos piensan que va a dar resultados. Después lo que tiene que venir es una segunda etapa de generar la situación propicia para que se desarrollen esas mayores producciones y también que vengan inversiones argentinas, dando estabilidad. Por supuesto que para conseguir todo ese arranque de país necesitábamos todo lo que es el alineamiento de las variables socioeconómicas y el sinceramiento también de todas esas variables. Después esperemos que venga esa segunda etapa, que no depende ya solo del gobierno, pero sí de la habilidad que tenga el gobierno para desarrollar políticas de Estado, pero no como diseño de un grupo de personas que está diseñando un país, sino dándole participación activa y decisión a los que son los actores de la producción y el trabajo. Los empresarios, los individualistas, los formadores de precios, los inversores, las organizaciones de base, los diferentes niveles del Estado también, los provinciales, los municipales. Entonces, es necesario desarrollar un país en serio y que sea independiente esa política de lo que es cualquier vaivén que podamos tener de diferentes partidos políticos o de diferentes cuestiones ecológicas. Ojalá logremos eso, a ver si a mediano y largo plazo podemos salir adelante. Claro, usted habla de esta pobreza estructural por un lado y este mediano y largo plazo que uno no se puede llegar a imaginar cuándo va a ser, ¿no? Porque si bien desde el gobierno anuncian que se disminuyen levemente los índices de inflación, pero el panorama es bastante sombrío todavía. Falta tiempo, ¿no? Falta tiempo, vamos a tener varios meses difíciles y cuando hablamos de un mediano plazo para ver resultados que sean evidentes y veraces, estamos hablando de como menos 5 años, ¿no? Como para decir, bueno, la cosa ha mejorado, ¿no? Y en estos años que usted anticipa, ¿qué puede llegar a pasar con el dato de la pobreza? ¿Puede escalar aún más o se espera que este sea un tope, este 57%? A ver, son tan volátiles los precios, ¿no? Y los ingresos en general de la familia, ¿no? Porque tampoco el que tiene un empleo asalariado, registrado y con un bajo convenio y con una negociación colectiva posiblemente pueda recuperar estos valores tan grandes de aumento de precios, ¿no? Pensemos que 25% en un mes del índice de precios al consumidor, 20 después se acumula mal en 45% eso solo. ¿Y qué empleador puede dar ese nivel de aumento tan grande, no? Entonces, que tendría que dar aumento de más de un 100%, ¿no? Vamos a decirlo claramente. Es decir, es una situación muy comprometida, no solo para las personas y los hogares que están en esta situación de pobreza, sino para la sociedad en su conjunto, también para los sectores medios y medios altos. Bueno, ahí está. Le quería preguntar, y ya con esto cerrar, defíname la situación de la clase media, la clase media baja, ¿no? A partir de estos datos que han relevado ustedes. Bueno, la clase media baja y también sectores de la clase media son los más golpeados, ¿no? Cuando uno analiza quiénes fueron los que aportaron, digamos, entre comillas, más pobres, este aumento de la situación de la pobreza en la Argentina, y fueron los sectores medios, ¿no? Porque los otros ya estaban empobrecidos, ¿no? Entonces, acá hay un golpe muy fuerte a los sectores medios. Pensemos que tienen una capacidad de residencia, una capacidad de salir adelante, las cuestiones culturales y todo, y mayores capacitaciones. Pero, bueno, en un contexto de un mercado de trabajo muy precarizado, el problema no es la desocupación, sino los puestos de trabajo no registrados, que pagan muy pocas retribuciones, y el autoempleo muchas veces. Tener que inventarse un trabajo, como ser un reciclador de residuos, una venta culata. La niñez en este contexto siempre es la más perjudicada, la más golpeada. Es la más perjudicada. Nosotros estimábamos un 62, 63% de menores de 18 años en situación de pobreza a mediados del año pasado, ¿no? Entonces, la situación actual es muy grave. Siempre decimos... ¿Cuál es el porcentaje? No, y ahora con estos valores del 57 no los calculamos, pero cerca del 70% tiene que estar, ¿no? Claro. Es una hipoteca no solo para ese niño, esa niña o ese adolescente, para la familia que va a formar en el futuro, porque la pobreza no es solamente una cuestión de ingresos, viene acumulado muchas veces de enfermedades, de alimentaciones que no son lo suficiente, sobre todo en la niñez, como impactan mucho en el desarrollo de los chicos, tanto físico como las cuestiones de desarrollo psicológico y de la parte cognitiva, no están bien capacitados. Es una hipoteca también para su familia que formen en el futuro y para toda la sociedad. Eduardo, bueno, muchísimas gracias por este contacto con nosotros, por compartir con la Gaceta los números de esta investigación. Vamos a estar en comunicación seguramente más adelante. Gracias. Bueno, que estén muy bien. Siempre un gusto hablar con ustedes. Igualmente, un abrazo. Bueno, Eduardo Donza, investigador del Observatorio de la Deuda Social. Especial, clarito, ¿no?, en cuanto a los conceptos, los números que son tristísimos realmente, preocupantes más que tristes, por supuesto, también, pero el concepto con el que arrancaba la conversación que tiene que ver con una pobreza estructural. Acá no hay partido político, nombre y apellido, ¿no? Acá hay una responsabilidad conjunta de una situación muy grave que tiene Argentina desde hace años y que por eso es importante destacar cuando uno lee comentarios o posteos en las redes sociales como... Bueno, pues, vamos a ver.